Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Yo sé que muchas de ustedes, lamentablemente, se van a sentir identificadas con esta historia. Imagínate que tienes tu familia, tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, y de pronto, ¿qué sucede? Tu esposo se fija en una mujer menor que tú. Y no solo eso, se fija en una mujer menor que tú y se va de la casa, te abandona a ti y abandona a los hijos. Eso es lo que cuenta Gabriela, eso es lo que dice Gabriela. Gabriela cuenta que simplemente un día Luis conoció a Estrella, una mujer menor, y chao, se fue, desapareció. ¿Quiénes van a estar aquí el día de hoy? Gabriela, que es la esposa, Luis, el hombre, infiel, como dice Gabriela, y Estrella, la que según Gabriela, la amante, ¿no? La mujer más joven. Yo no sé qué es lo que va a pasar el día de hoy, porque ellas se han enfrentado realmente a muerte en todos lados, se han enfrentado cara a cara, y además se han enfrentado a través de las redes sociales. Así que yo sí le voy a pedir a Tyson que, por favor, Tyson, estés atento, porque no sé qué es lo que va a pasar el día de hoy. Lo que sí quiero decirles es que el objetivo del programa es conciliar por el bien de unos niños que no tienen la culpa de nada. Les voy a presentar primero, primero quiero presentarles a Gabriela, ella es anfitriona en discotecas, y luego la persona que sigue, a la que ustedes van a ver es Estrella, y quiero que vean cómo le responde en las redes sociales. Porque es más fea, encima cuerpo equión, te lo vuelvo a decir, y vieja. Que ingrese a Gabriela, ¿a ti no te importa? No, no, no me importa, la verdad no estoy para estar peleando por hombres. Ay, eso me encanta. Cada quien se lleva su mal. ¿Su mal? Es que es un mal, por algo yo lo dejé, porque si fuera buen padre, estaría conmigo todavía. Pero, a ver, cuéntame bien la historia, porque entiendo que tú estabas con él, y de pronto en un día se fijó en una mujer menor y se fue, y simplemente se convirtió en un mal padre. Él ya tenía su maña, él empezó en diciembre, ¿cómo? ¿Cómo que su maña? Él ya me había engañado ya dos veces. Entonces, ser infiel es una maña. Algo así. Es una maña, así como el perro donde hay basura y come. Mistera, es la verdad. Voy a decirme que no, es la verdad. No quiero decirlo yo, pero lo dices tú. Es que no, pero cuando el hambre es de carne fácil, ahí está. Y si le gusta, ahí se queda. Todos se ríen acá, miren a Paul. Paul es el primero en reír, como diciendo, como asintiendo, ¿no? Como si se sintiera identificado con lo que está diciendo. Y ahí, ¿qué pasa? Yo lo busqué en Facebook, en TikTok, y también le puso, había un Juan. Siempre le llamaba justo cuando estaba conmigo en mi casa. Así fue como tú te enteras que él te estaba haciendo un pie. ¿Quién será Juan, Juan, Juan? Juan como Juan el mecánico. No, Juan, no, porque mecánico es la táctica de todos, ya está usado. Claro, cuando te ponen Juan el mecánico, pero en realidad es una mujer. Ajá, exactamente. Y te dije, busco y pongo en el Facebook el número de la chica. Y sale estrella. Y dije, bueno, vamos a ver pues si es tan como... ¿Mujer, mujercita? Mujercita no, o sea, más arregladita, más bonita. Porque no creo que me vaya a engañar pues con algo que no es, pues, ¿no? Bueno, pasa también, ¿ah? Pero bueno, sigamos. Bueno, entre gustos y colores y a cada quien, pues. Y me entero y después le digo a él, dice que no, que no pasa nada. Quise meter con una chica así, que esa chica aparenta no chicha de acá para allá, que la familia es así. Exactamente, entonces, él me dijo, ay, ay, ya le dije, ¿estás segura? Sí, un poquito me insistió, ah, buen cielo, amaldades, porque como que ya no pasa nada. Ya me hizo una o dos veces, ya pues. Ya, pero eso te provoca igual dolor. La verdad no. ¿Cómo que no? Porque, Adri, ¿y por qué vas a seguir entonces con un hombre que te está haciendo infiel? Pues, Gabriel. Es que no era infiel, sino que ya lo hacía ya porque ya tenía dos relaciones fallidas, ya con él ya tenía dos hijos. Ah, mejor que se quede al lado de mis hijos. Ya cuando mis hijos estén un poquito más grandes, ya como. Pero, a ver, eso, vivir así tampoco es saludable, porque de alguna manera tú tienes a tu esposo, tienes a tu pareja y tú quieres una vida en familia. No solamente uno está por los hijos, y uno quiere también tener al lado a una persona, a una persona en la que tú confíes, que te quiera, que esté a tu lado, que te ayude a cumplir tus sueños. Sí, pero la última vez yo tenía que estar segura de que me estaba engañando, entiendo. O sea, una cosa es que coqueteos por Facebook, hola, bonita, otra cosa muy diferente que él se encuentra en la calle. Pero yo te había vuelto bastante permisiva, porque igual eso tampoco está bien, ¿no? Exactamente, sí. Yo te lo admito que sí, porque no, o sea, mi autoestima, todo eso yo lo había perdido con él. Cuando viví con él a los ocho años, yo me acostumbré al ritmo de vida de él. Ay, ahora sí te... Antes yo no me vestía así. ¿Cómo te vestías? Todo dolgada, no sé. O sea, más era de mi casa. Yo no salía, más me dedicaba a mis hijos y a él. Entonces tú, a raíz de que tú descubres que él te estaba haciendo infiel con otra mujer, tú ahí te empoderas. Después que se fue de la casa. Pero ahí te empod... Eso te empodó. Es que yo nomás cuidaba a mis hijos, yo nomás los miraba, ¿qué iba a hacer? Qué pena, ¿no? ¿Y sentiste que... ¿Y te dio pena? ¿Te dio cuando se fue? La costumbre, eso ya no era amor. Esa era costumbre, la compañía de alguien que te va para comer, vamos a pasear por el carro. Cuando tú descubres la infidelidad, ¿es porque ella llama por teléfono? Claro. ¿Cómo fue eso? Justo mi hija cumple el 12 de abril cumpleaños, cumplió cinco añitos. El Juan ya llamaba cada rato, ya me tenía estresada ese Juan. ¿El tal Juan? Ya sabía quién era. ¿Qué era estrella? No tenía pruebas exactamente. Así lo había puesto en el celular, como Juan. Sí, como Juan. Y el 13, ella llama a la una de la tarde, justo cuando iba a mi hija al jardín. ¿Y tú respondes sí? No, ella me dice, ¿tú quién eres? ¿Ella a ti? Sí, sí. A ver, quiero conocer a Estrella, vamos a conocer a Estrella, quiero que ingrese a Estrella. Uy, no. Y luego, y luego vamos a conocer a Luis. Bienvenida a Estrella, adelante, por favor. No, espérame un segundo. Hola, Estrella, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Gracias por venir. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo estás, Estrella? ¿Cómo estás? Hola, Andrea, mira cómo lo que te ríes. ¿Por qué te ríes? Que esta pela chula, la que se fije en mi cuerpo, la que dice que yo tengo un cuerpo de... Quión, dice. Y quión, y treinta, una viejosa, pero mírame. Pero tienes pruebas de eso, tienes pruebas de eso, pero tienes pruebas de eso, pero tienes pruebas de eso. Mira, cuatro ojitos, bien puestos, 30 años, bien puestos, para que te des cuenta. Bueno, Andrea, mira todo lo que ella me insulta. Ah, ya, mira todo lo que ella me dice. ¿Cómo le vas a decir, pero si parece Peppa Pig de cono? ¿Qué tal vez? Bien, no, no. Yo a las dos las veo mujeres guapas, ¿ah? No, no. Acá no estamos tampoco para criticar y para decir quién tiene el cuerpo perfecto. No, además, además si no caemos en lo mismo y en realidad no es que somos carne, somos cerebro. Pero Andrea, pero yo pongo su nombre. Somos cerebro, ojo. Pero cada quien le... Le pones bien fe a él, es que la firme. Como si ella fuera pues la única que ha estado con Luis, también se siente segura. Oye, Peppa Pig, en vez de estar pendiente de vida ajena, asegúrate que su lugar seguro, que no esté hablando con su ex para volver. ¿Él te ha pedido volver? Claro, mi hijo cumpleaños es el 4 de octubre, cuando salió la sentencia... Espérame, primero, ¿cuánto tiempo tienes tú con Luis? Nueve meses. ¿Nueve meses con Luis? ¿Cuándo terminaste con Luis? El 13 de abril. ¿Hace nueve meses? No, el 13 de abril se fue de mi casa y él seguía viviendo conmigo como pareja. Eres bien mentirosa. No llamaste el 13 de abril. No llamaste el 13 de abril y decirme, yo soy su mujer, yo conmigo hace dos meses, yo tengo su ropa, tengo sus zapatos. Eres bien mentirosa. Eres bien mentirosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Andrea, lo que hace Luis, él le gusta manipular. Le sacó plata la mamá de ella para sacar un carro en alquiler. A mí nunca me sacó plata. ¿Para quién? Para él. Para él. Quiero que ustedes vean. El problema es que ella estenga con el papá de sus hijos, con Luis. Escúchame. A mí no me tienen que meter. ¿Y qué haces acá parada? A mí no me tienen que meter. ¿Y qué haces acá parada? Es que aquí viene el punto, pues. Tú también, Stray Avers, está mal que ella te escriba y que te... Me llama por teléfono. Que te escriba y que te insulte. Está mal, pero también tú le mandas mensajes. Dame un segundo, tú también le mandas mensajes a través de los TikTok. Miren esta guerra en redes sociales, TikTok. Una le responde a la otra. Comienza Estrella, luego sigue Gabriela, luego Estrella, luego Gabriela y así sucesivamente. Miren. Si te crees loco, yo te voy a hacer traje, ¿ya? Conmigo vas a aprender qué respetar. Yo te voy a dejar toda tu locura, ¿ya? Conmigo vas a hacer todo ese show. Oye, 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 consciente. ¿Tú crees que a mí me vas a venir a ofender con tus indirectas baratas que usas? Si yo te respondo, es porque a mí me gusta joder. Si quieres ofenderme, usa al menos el cerebro. Sea un poquito creativa. Amiga, ese hombre que tú amas, tú te estimas. Él hace, él hace de tu vida una tragedia. Amiga. Uuuh. It's the love, lover. Sexy on the cover. She comes in the sabo mastic. Yo no le he quitado marido a ninguna c***a para que pase revisando mi perfil y traumándose conmigo. Si quieres saber de mí, vente a vivir conmigo y sabrás todo de mi vida. Mientras tanto, no te traumues. Al menos yo publico c***a. No como tú, que publicas tu relación perfecta cuando toda la gente sabe que tu flaco se está c***a en el mundo. Y ahora suéltate a budi que tu nado no viene y si quieres amor, no me traes tí loco. Yo me muestro de que sabe quién soy yo. Yo soy soltera por si alguna piensa que se te c***a lo mío. ¿Entiendes? Y esta qué, o sea, se le perdió algo, quiere algo, se le perdió una igualita que yo, ¿por qué me ve tanto? Y esta qué, o sea, se le perdió algo, quiere algo. Yo no le tengo miedo a ella ni a nadie, porque es más fea, encima cuerpo esquión, te lo vuelvo a decir y viejo. Pues apoya. Oye, ¿por qué le dices así? Además hay un video donde ella se le ve, pero regia. Donde dice, ¿es en serio? No, sí, ese eres tú. Y hemos hecho un video así. Y tú le respondes algo tan feo como esto. Yo no le tengo miedo a ella ni a nadie, porque es más fea, encima cuerpo esquión, te lo vuelvo a decir, y vieja. Yo creo que las dos son mujeres guapas, las dos son mujeres guapas y cada uno tiene lo suyo, porque cada mujer es completamente distinta. Y además no somos carne, pues si bien uno puede mostrar sus atributos y vestirse como uno quiere, está perfecto. Pero al final lo que manda, y se los digo a las dos, es el cerebro, el cerebro y el corazón también. Y aquí no solamente estamos porque es una guerra de mujeres, no. Aquí estamos porque hay dos niños. Hay dos niños que son los hijos de Gabriela e hijos de Luis. Luis es pareja de estrella, pero ha sido pareja de Gabriela. Pero ¿qué es lo que sucede? Que según Gabriela, tú fuiste el amante, que tú te involucraste cuando... En un momento fui el amante. Yo a Luis lo conocí solo. Sí me dijo de sus dos hijos, sí. Pero en un momento es porque... ¿Cuándo? ¿Cuándo lo conocí? Yo lo conocí en enero. ¿Ya ves? ¿En enero? ¿Dónde están? ¿Quién es el Luis? ¡Ay! Claro, gente. ¡Dónde está ella con tu mentira, hoy! Yo le llamé con él, porque ella le habló a mi mamá, diciendo que yo he metido en su relación. Aquí la persona que tiene que estar, Luis, ¿no? Claro, él está muy engañada, André, él está muy engañada. Yo creo que tiene que estar a Luis para preguntarle a esto. ¿Qué le quiere quedar como la digna? Luis, hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir. Uy, ahora tiene ropa. ¿Cómo estás? No, que me estoy muriendo. Antes andaba de nuevo. Ay, André, ¿sabes qué me dice? Yo no tengo plata para comer. ¿Pero qué? ¿No se vestía así? ¡No! ¿Qué me voy a vestir así? Ahora tú velo. ¿Cómo se vestía? ¿Por qué no le dejas vestir? Por favor. ¿Qué es lo que pasa contigo, Gabriela? ¿Te metes? ¿Qué es lo que pasa? Una cosa. ¿No debes meterle a ella? No, sí, porque tú mucho lo hostigas a mi pareja. Sí, fue la gran cosa. Mucho, mucho. Las molestas, las llamas de otro número. A mi suegra, a mis cuñados, a todo el mundo. Empiezas a molestar a mi relación. Acá vamos a venir a pelear por tus hijos, no por ella. ¿Por qué? No, primero es ella. Escuchaste, Andrea. Porque ella es la que me está apoyando ahorita. Primero es ella. Primero el tema que quiero solucionar es ella. Háblale, Andrea, porque tú me voy a esquiciar. No, ya, tú tranquila, tú tranquila. Yo me voy a encargar. Déjame, déjame, déjame. De verdad. Tranquila, 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 tranquila. Yo me imagino, mira que te voy a ayudar. Ahora, yo me imagino que tú estás diciendo primero es ella, no en un orden de prioridades, sino diciendo primero quiero hablar de ella. Solucionar este problema. Pero la prioridad sí son tus hijos. Mis hijos. Es así, primero hijo, luego nueva pareja. Hijo, nueva pareja. Repítelo siempre, Andrea, repítelo. ¿Estamos en eso? Repítelo tú. Lo que primero he venido a solucionar es para ella. De ahí mis hijos. No, pues. No, 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 a ver, a ver, te estoy tratando de ayudar. Lo que te estoy diciendo es que el problema ahorita es con ella, pero en prioridades... Mis hijos. Son tus hijos y después Estrella. Sí. ¿Quiénes son primero en tu vida? Mis hijos. ¿Y luego? Estrella. Eso es lo que él dice. Ya, pero a ver, es lo que está diciendo. Quizá también, es que a veces también uno tiene que entender que cuando uno llega al programa también se pone nervioso. Y de repente lo que él está diciendo es que ha sentido... A ver, si esto es así, que desde que ha llegado Estrella la has atacado, la has atacado, la has atacado y él ha dicho, no, a ver, yo voy a defender a una persona a la que yo amo. Esto es así. ¿Qué le queda, Andrea? Si no le defiendo, no te lo bote a su casa. Pero, a ver, quiero saber algo. Primero, ¿cuándo comenzaste tu relación con Estrella? En febrero. ¿Y cuándo terminaste con Gabriela? Yo con Gabriela hace dos años no teníamos nada de relación. A ver, ¿cuándo terminaste? En enero. ¿Cuándo terminaste? Me refiero a que te fuiste de la casa. De la casa. Ya no quiero nada, chao. De la casa, en enero. ¿En enero? ¿Y comenzaste con Estrella? Empecé, la conocí, empecé a salir con Estrella. Ay, ¿por qué mientes? Ha sido el 13 de abril de la casa. Yo me salí en enero. Yo he hecho una denuncia por abandono el 13 de abril. En abril. Pero yo me he salido en enero. O sea, que tú dormías a mi costado, ¿por qué? ¿Por costumbre? ¿Cuándo te has dormido a tu costado? Dime, ¿dormías a mi costado por costumbre? Yo dormía en el carro, en el grifo. En el carro. ¿Qué, también te decía que dormía en el sofá? ¿Como la otra? No, me decías que dormía en el grifo. No, no, no te dije. Vive engañado, mi amor. No, yo dormía en el grifo. No, yo salí de la casa. ¿Dónde se conocieron ustedes, ah? Con Estrella. Claro, ¿con ella? ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos mediante unos amigos. ¿Ya? ¿Dónde? En una chicha. En Pallé. ¿En una fiesta? No, 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 no. Ya. Nos presentábamos y fuimos a comer. Ya. Yo te voy a decir algo porque a mí, este... A mí me... Hay un video, hay un video entre Estrella y Luis. Vamos a ver el video. Y aquí no solamente estamos porque es una guerra de mujeres, no. Aquí estamos porque hay dos niños. Hay dos niños que son, claro, los hijos de Gabriela e hijos de Luis. Luis es pareja de Estrella, pero ha sido pareja de Gabriela. ¿Pero qué es lo que sucede? Que según Gabriela, tú fuiste el amante. Que tú te involucraste cuando... En un momento fui el amante. Yo a Luis lo conocí solo. Sí me dijo de sus dos hijos, sí. Pero en un momento porque... ¿Cuándo lo conociste? Yo lo conocí en enero. ¿Ya ves? Ya, pues, pero ellos... ¿Dónde está Luis? ¿Quién es el Luis? No lo tengo a ella con tu mentira, soy. Yo le llamé con él, porque ella le habló a mi mamá, diciendo que yo he metido su relación. Aquí la persona que tiene que estar, Luis, ¿no? Claro, él está muy engañada, André. Él está muy engañada. Yo creo que tiene que estar a Luis para preguntarle a esta. ¿Qué le quiere quedar como la digna? Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir. Julio, ¿ahora tiene ropa? ¿Cómo estás? No, que me estoy muriendo. Que antes andaba de miedo. Ay, André, ¿sabes qué me dice? Yo no tengo plata para comer. ¿Pero qué? ¿No se vestís así? No, ¿qué me voy a vestir así? Ahora tú velo. ¿Cómo se vestía? ¿Por qué no le dejas vestir? Por favor. ¿Qué es lo que pasa contigo, Gabriela? ¿Qué es lo que pasa contigo? Una cosa. ¿No debes meterle a ella? No, sí, porque tú mucho lo hostigas a mi pareja. Sí, fue la gran cosa. Mucho, mucho. La molestas, las llamas de otro número. A mi suegra, a mis cuñados, a todo el mundo. Empiezas a molestar a mi relación. ¿Por qué vamos a venir a pelear por tus hijos, no por ella? ¿Por qué? No, no, primero es ella. ¿Escuchaste, Andrea? ¿Por qué es la que me está apoyando ahorita? Primero es ella. Primero el tema que quiero solucionar es ella. Háblale, André, porque te me voy a esquiciar. Tú tranquila, tú tranquila. Yo me voy a encargar. Déjame, déjame. De verdad. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo me imagino, mira que te voy a ayudar. Yo me imagino que tú estás diciendo primero es ella, no en un orden de prioridades, sino diciendo primero quiero hablar de ella. Solucionar este problema. Pero la prioridad sí son tus hijos. Mis hijos. Porque es así, primero hijo, luego nueva pareja. Hijo, nueva pareja. Repítelo siempre, André, repítelo. ¿Estamos en eso? Repítelo tú. Lo que primero he venido a solucionar es para ella. De ahí mis hijos. No, pues. No, 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 a ver, a ver, te estoy tratando de ayudar. Lo que te estoy diciendo es que el problema ahorita es con ella, pero en prioridades son tus hijos y después Estrella. Sí. ¿Quiénes son primero en tu vida? Mis hijos. Y luego Estrella. Eso es lo que él dice. Ya, pero a ver, es lo que está diciendo. Quizá también, es que a veces también uno tiene que entender que cuando uno llega al programa también se pone nervioso. Y de repente lo que él está diciendo es que ha sentido, a ver, si esto es así, que desde que ha llegado Estrella la has atacado, la has atacado, la has atacado, y él ha dicho, no, a ver, yo voy a defender a una persona a la que yo amo. Esto es así. Me queda, André. Si no le defiendo, no te lo bote a su casa. Mira. Pero, a ver, quiero saber algo. Primero, ¿cuándo comenzaste tu relación con Estrella? En febrero. ¿Y cuándo terminaste con Gabriela? Yo con Gabriela hace dos años no teníamos nada de relación. A ver, ¿cuándo terminaste? En enero. ¿Cuándo terminaste? Me refiero a que te fuiste de la casa. De la casa. De la casa. Ya no quiero nada. Chao. De la casa. El 13 de abril. En enero. En enero. ¿Y comenzaste con Estrella? Empecé, la conocí, empecé a salir con Estrella. Ay, pero qué bien. Te has sido el 13 de abril de la casa. Yo me salí en enero. Oye, yo he hecho una denuncia por abandono el 13 de abril. En abril. Pero yo me he salido en enero. O sea, que tú durmias a mi costado, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por costumbre? ¿Cuándo yo dormía a tu costado? Dime, ¿dormías a mi costado por costumbre? Yo dormía en el carro, en el grifo. En el carro. ¿Que también te decía que dormía en el sofá? ¿Como la otra? No, me decía que dormía en el grifo. Otra engañada, otra engañada. ¿Por qué le hacía vida llamada? Ay, Dios mío. Le hacía vida llamada. Y le creí. ¿Qué bien que te dije? Ya uno no puede confiar en la vida llamada. Vive engañada, mi amor. No, yo trabajé. No, yo salí de la casa. ¿Dónde se conocieron ustedes, ah? Con Estrella. Claro, ¿con ella dónde se conocieron? Los conocimos mediante unos amigos. ¿Ya? ¿Dónde? En un tono de chichas. En Pallé. ¿En una fiesta? No, 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 nos presentábamos y fuimos a comer. Ya, yo te voy a decir algo porque a mí, este, a mí me, hay un video, hay un video entre Estrella y Luis, vamos a ver el video. Uno que se pone romántica y tú que te burlas y te burlas y te burlas. Pero también tienes el tuyo, ah, cuando estabas de novia con Luis, vamos a ver, Gabriela y Luis. Dime algo, Gabriela. Es que, claro, yo te noto, uno te ve pero con un tono burlón. A ti te, uno de los que pensaría es que te divierte, te divierte que yo estoy tan muy bien. Y su mentira de ellos dos, la mentira que ella le cree y él hace creer a ella. Sí, bien manipulador, por si acaso, es encantador de serpientes, ah. A ver, ¿cuánto tiempo has estado con él? Ocho años. Siete. Sí, ya siete, voy a dar el gusto de que diga siete. Ya siete. Contale, son, igual son siete años. ¿Dónde se conocieron? En el Dos de las Flores. Siete de las Flores. ¿En qué situación? Eh, por favor. Nada, se ponen de acuerdo. Sí tienen dos hijos, ¿no? Sí. Allá. Entonces. En el Dos de las Flores. ¿Pero haciendo qué? ¿Cómo así? No, yo lo cité. Él me dijo a mí, ¿sabes qué? Quiero conocerte. ¿Pero que te vio? ¿Dónde te vio? No, por Facebook, me vio, por Facebook. Ah, fue por Facebook. Fue por Facebook, nada más. Él me empezó a coquetear y en ese tiempo era más flaquito. Y dije, bueno, bacán, pero cuando yo lo conocí, no era así, pues. ¿Cómo era, pues? Un poquito más gordo que Sarita. Ya, entonces, ¿tú lo conociste? ¿Qué fue lo que te gustó de él? Su carisma habrá sido. Habrá sido, pero... Su carisma. ¿Cómo era, pues? Igual, como es Sarita, un poco mejor, no me lo hagas. No, no, su carisma es otra cosa. ¿Cómo era él? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo te trataba? Ah, tenía la verdad. Esa era típica de un hombre cuando te quiere florear. Pues, no, o sea, tú eres bonita, que esto, que aquello, vamos a comer. ¿Y a dónde salía? ¿A dónde salía? ¿No trabajaba? No, no trabajaba. ¿Cómo no trabajaba? Yo lo sacaba. Yo lo sacaba. En la primera cita, déjame conversar, por favor. Sé un poquito más educada. No, sé educada tú, porque cuando nosotros hablamos, también tú te metes. Sí, sigue metiendo. Ya, pero a ver, salieron. Me imagino que el hombre pagó la cuenta. No, siempre pagó todo yo. ¿Cómo que tú todo? Siempre pagó todo yo. La primera cita, yo le invité a hamburguesas. La segunda cita, le invité chaufa. La tercera visita, ya se había pegado. Ya dormía en la puerta de mi casa. Se amanecía. ¿Y por qué tú pagabas todo? Entonces, si lo estabas conociendo, no tiene lógica, pues. Porque, a ver, porque supuestamente me dice que su mamá estaba mal. Ya. Su mamá sí estaba mal. Ya, estaba teniendo una enfermedad. Entonces, tú dijiste, ah, no, si tenemos que salir, pero de alguna manera, pues, no te privabas de salir a lugares. No decías, a ver, ¿por qué voy a salir y voy a invitarle todo? Era muy tóxico. Pero, ¿tú invitabas todo? No, sí, una que otra se hacía hamburguesa de cinco soles. ¿Y a dónde te ha gustado ir a ti? Sí, lucha, yo lo llevaba a comer en la hacienda, hay un, nos venden hamburguesa de catorce soles, a él yo lo llevaba. Mis hermanos son testigos de eso, mis tías también, o sea, que si se sirvían de forlas, porque todo el mundo sabe que desde que había vivido conmigo en mi casa, porque yo la metí a mi familia, la que paraba la olla era yo. Ya, pero tú para salir con alguien, tú decías, por ejemplo, no sé, a ver, quiero ir a tal lugar, porque hay mujeres que son bastante claras y que dicen, a ver, a mí me gusta ir a tal sitio, a mí me gusta que me regalen tal cosa. ¿Tú eras clara con eso o no eras clara con eso? Y tú decías lo que él pueda darme. Ya, ahí te explico. A ver, cuéntame. Como te dije, te fue humildad humilde. Él fue tu lado. Humildad humilde, te soy sincera bien franca. Él fue tu lado humilde. Claro, porque a mí mi expareja, antes de él, a mí me engregué. Esta conversación está interesantísima. Exactamente, mi esposo. Tu esposo. Bueno, a ver que sigue siendo mi expareja, ¿no? Bueno, ya. Sigue siendo tu esposo. Bueno, pero ya no lo debíamos. Ay, ahorita me voy a esquizar contigo. ¿Qué te pasa? Tyson, por favor, atento. Acá. No puede ser. ¿Han escuchado lo que le ha dicho? ¿Han escuchado lo que le ha dicho? ¿Han escuchado qué le ha dicho? Acá. Acá, acá le ha dicho a Tyson. Toquete ahí, Tyson, tú tranquilo nomás. Mira, sigamos. Entonces, entonces. Ya, ¿cómo fue? Me estabas diciendo que tú eres tu lado humilde y tu esposo. O sea, mi esposo a mí me engreía de, pucha, como si fuera una princesa. Ya. A mí, a mis hijos no les faltaba, a mis dos hijas no les faltaba nada. Él a mí me daba mi diario como 50, 70 soles. Entonces, semanal es como si me diera mi, ah, toma, por buena madre, toma 300 tanto. ¿Por buena madre? Así es así. ¿Cuándo acá premian por buena madre? Pero era así, Andrea. Oye, tengo cuidado. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Porque eso... No, trabajaba en eventos. Trabajaba en eventos. ¿Tú? Él, él, él. Él, tú. Ya, pero tú me estás diciendo que tú eras clara con decirle a alguien, por si acaso, a mí me gusta salir de tal lugar. Claro, siempre ponía primero a mis hijos. No, pero me estás hablando de él. Entonces, ¿qué pasó con él? Justo en esa fecha, yo me había separado el papá de mi hijita y también había fallecido mi mamá. Ah, y estaba vulnerable. Exactamente. Pero ¿a dónde te gusta ir a ti? No entiendo. A ver, porque quiero saber tú... Claro, tú estás hablando de un ritmo de vida que de pronto él no podía pagar, pero tú lo querías a él. Sí. Entonces, me me gustaba que me lleven al Calá. A Calá, el restaurante de Miraflores. Exactamente. Ah, justamente, me dicen que hay un video que le han grabado a ella en Calá. ¿Sí? El video, sí, ahí estás. Sí, ahí se sorprende. Si tú eres la protagonista. Ay, ya, de verdad, sí, no. Claro. Ay, qué hermosa es algo. Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Cada una sabe lo que quiere. Cada una sabe lo que quiere y si eso es lo que tú quieres, está bien. Pero me imagino que algo lindo habrás encontrado en él para estar siete u ocho años y tener dos hijos. Mis hijos. Claro. Mis hijos. No, pero no solamente los hijos, pues, Gabriela, igual... Es como yo te dije, yo estoy... En ese Black Suits que yo me metí con él, yo no tenía ni papá ni mamá. Ya, pero... Mi único refugio era él, porque él también se sentía igual que yo. Pero algo bueno tiene que haber tenido él. Sí, era buen papá. ¿Y qué pasó? Cuando nos fuimos a vivir en dependencia, empezó toda esta porquería de en su carro, a subir chicas de la calle, a engañarme. Eso es lo que yo estoy sintiendo. ¿Sabes qué siento? Que tú quisiste darlo todo, entregarte completamente. Es que sí, eso lo dije. Y que luego, cuando tú... Y acá sí quiero que tú me expliques, Luis, ahí es cuando tú comienzas a sentir que él no estaba dando lo mismo, que el amor no era recíproco y que te estaba haciendo infiel con otras mujeres. Y tampoco económico. Ya, aparte. Pero también que te era infiel, es lo que tú me estás diciendo. Y eso como mató tu amor. Esto último sí. Porque ¿qué hizo? Se fue de la nada. Y me dejó toda su ropa en mi casa. Esto es cierto. Yo creo que, ¿sabes qué, Luis y Estrella? Yo creo que acá no siempre, a ver, al menos en esa historia, no es que hay personas buenas y hay personas malas. Creo que las personas nos podemos equivocar y cometer errores. Y también considero que hay parejas que de pronto el amor se acaba, también puede pasar. Los hijos son para toda la vida. Pero el amor también se puede acabar. Entiendo que el amor por Gabriela se acabó. Pero tú, antes que se acabe, ya estabas saliendo con Estrella. Exactamente. Porque esto no es una novela. Acá no hay un guión. Y la vida real es así, pues, de repente te enamoraste de Estrella. Y la dejaste porque te enamoraste de Estrella. Sí, sí, me dejó por ella. Yo se lo dije delante de su papá. Cuando su papá de ella. Que yo me iba a separar de ella. Qué mentiroso eres. Porque yo ya no sentía nada ya. ¿Desde cuándo? Desde hace un año cuando ya no sentía nada. Porque ella es una persona muy agresiva. Él me engañó con milagros. Y le gusta discutir delante de mis hijos. ¿Quién de milagros? Una Miss. ¿Qué Miss? Una Miss que conoció. Un grupo de alianza. ¿Cómo una Miss? Cuando estoy embarazada de mi hijo, de mi último hijo. Ya, pero ¿a qué te refieres con Miss? ¿De profesora o Miss? Una profesora. Es que también puede ser, no sé, una Miss de Miss Perú. No, utilizó la misma táctica que utilizó con ella. ¿Sabes qué? Yo duermo en el sofá, no pasa nada con ella, solo estoy por mi hijo que estoy embarazada. Ya, entonces, yo me imagino que, claro, para ti empieza todo el problema cuando, claro, estás embarazada y empiezas a sentir la infidelidad que él no te respetaba. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Porque si bien estamos contando una historia, una historia que ahora entiendo el resentimiento que tú puedes tener y de esta manera además burlona, porque ella se está burlando todo el tiempo del amor que ellos dos se tienen, pero primero te voy a preguntar, primero le quiero preguntar a ella, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Yo? Sí, claro. Que sea responsable como papá. ¿Tú sientes que él no es un buen padre? No, primero puede la pone a ella. ¿No le hacen todas sus fotos? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dentro del carro? ¿A su costado? ¿En la playa tomando cerveza, pás y plata? ¿Ya no le pasa nada? No le pasa nada. ¿Cuánto le pasa? ¿15 soles? ¿Tú se me digan con 15 soles? No te metas que dice que no lo tenés contigo. No te metas que... Él también tiene derechos de su vida. Y no se mete que... Así como él tiene derechos de su vida. Gabriela. No, por favor. Así como tú tienes derecho, él también tiene derechos de su vida. Sí, pero es papá. ¿Está bien? Pues se dice. Yo también lo... Para meterte con un papá, tienes que saber su pasado y qué tan responsable es. Y tú te has puesto a tener para sus seres. Yo te yapeo todo de tus hijos. Yo te yapeo. Gracias, entonces no hay después. Yo te yapeo porque él me da la plata y yo no le traigo. ¿Y por qué tiene que dar la plata? Porque es mi pareja. A ver. Entonces, ¿ustedes no han conciliado? No, porque estos no se dan los que. Ya, pues, pero la idea es que podamos llegar el día de hoy a una conciliación. ¿Por qué? Andrés, yo quiero que pido que ella no me moleste, que no siga a mi familia. A mí tampoco, que no me esté llamando. No, no, ni siquiera. No, 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 no. Mira, ella me habló por WhatsApp y hay un audio donde su hija la hace llorar. Y ella me insulta. A las 4 de la mañana. Sí, 4 de la mañana. A ver, quiero pasar a empezar. ¿Cada cuánto tiempo ves a tus hijos? Nunca. Le digo la verdad, hace 5 meses no los veo. ¿Qué? ¿Hace 5 meses no los veo? No lo veo. ¿Y vive tranquilo? ¿Por qué no los veo? Vive tranquila. Pero dile por qué no los veo. Cuéntale la verdad. Tú dísela. Desarrollate. Yo no los veo porque ella no quiere que vean a mis hijos. No es una denuncia. Me prohíbe ver a mis hijos. Yo tengo medida de protección porque ella me la ha puesto. Pero contra ella, no contra tus hijos. Contra mí. Contra mí. Por eso, o sea, no tiene nada que ver entre los dos. Pero yo le digo para salir, yo puedo salir con mi hijo, con el de 2 años, pero el de 5 años no puedo salir. Claro, porque miren, hay un video que a mí me da mucha pena. Es un video donde Gabriela celebra solo el cumpleaños de tu hijo de 2 años. Vamos a ver. Gracias. Que el año feliz, que le besamos a ti, que lo cuya feliz, que lo cuya feliz. El año feliz ¡Adiós! ¿Saben qué me da pena? A veces las personas nos ponemos como una coraza, ¿no? Y no queremos demostrar lo que realmente sentimos. Pero ahí está Gabriela, claro, vio el video y ahí es cuando uno siente, pues como mamá. ¿Qué es lo que te duele, Gabriela? Que mi hijo necesita a su papá y está pendiente de ella. No, está mal. Mi hija necesita a su papá y está pendiente de ella. No, estás mal. Tú no le vas a decir a sus hijos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Sabes por qué no dejo ver a mis hijos? Porque él dice, no. Mis hijos tienen que acoplarse a donde yo vivo. Ella vive en la punta del cerro. En esa casa, cuando yo fui con mis dos hijos, nos votaron. Nos votaron, nos trajeron policía, me llevaron a la comisaría de Pallé, a mí y a mis dos hijos. ¿Tienes pruebas de esas? ¿Por qué? Porque la mamá de esta chica, ay, le viene a hacer problemas. ¿Sabes para qué fui yo? ¿Para qué él me firmó un permiso para yo evaluar a mis hijos de viaje? ¿Cómo fuiste a mi casa? Nada más fui. La única que fue gente ahí fue su cuñada de ella. Una que me hizo entrar hasta su casa. Ella me hizo entrar en la mesa. Ayer le mostré las pruebas. Le dije, mira, no tengo que hacer problemas. Solo quiero que él me firme esto para irme. Tú viste en la puerta. No entraste. No entraste. No entraste. Fuiste sola. Claro. Fuiste sola. Y la mamá estuvo ahí todavía. Saliendo de la comisaría, la mamá estuvo ahí. No, no estuvimos. ¿Ahí estuvo ahí? No. ¿No estuviste en la comisaría? ¿Fuiste con los papeles de Luis? ¿A denunciarme? Después. Porque estábamos en el hospital. A ver, yo les quiero decir algo. Cuando una mujer, y esta es una historia que muchas mujeres y muchos hombres viven. Cuando las parejas se dejan de amar, tienen todo el derecho de poder conocer a otra persona, y recomenzar una vida, me parece bien, y está bien. Pero la mujer que llegue a la vida de un hombre que tiene hijos, tiene que entender que los hijos son primero. ¿Tú sientes que él no es un buen padre? No. Primero la pone a ella. ¿No ves en todas sus fotos dónde sale? Allá dentro del carro. A su costado. En la playa. Tomando cerveza. Pasa y plata. Ya no le pasa nada. No le pasa nada. ¿Sabes cuánto le pasa? Así como haces tu vida. 15 soles. Así como haces tu vida. 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 Él también tiene derecho a hacer su vida. Así como haces tu vida. No, 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 no. Así como haces tu vida. No. No, no, no. No, por favor. Así como tú tienes derecho, él también tiene derecho a hacer su vida. Sí, pero es papá. Es bien. Pues es bien. Para meterte con un papá, tienes que saber su pasado y qué tan responsable es. Si se queda en su persona, yo te yapeo. Yo te yapeo todo de tus hijos. Yo no te yapeo. Yo no te yapeo. ¿Por qué él me da la plata y yo no te yapeo? ¿Y por qué tiene que dar la plata así? Porque es mi pareja. A ver. Entonces, ¿ustedes no han conciliado? No, porque estas no sean las claves. Ya, pues, pero la idea es que podamos llegar el día de hoy a una conciliación. ¿Por qué? Yo quiero que ella no me moleste, que no hostiga a mi familia. A mí tampoco. Que no me esté llamando. Ni siquiera. No, no, no. Mira, ella me habló por WhatsApp y hay un audio donde su hija la hace llorar. Y ella me insulta. A las 4 de la mañana. Sí, 4 de la mañana. A ver, quiero empezar. ¿Cada cuánto tiempo ves a tus hijos? Nunca. Mira, le digo la verdad, hace 5 meses no lo veo. ¿Qué? Hace 5 meses no lo veo. Y vive tranquila. No lo veo. ¿Por qué no lo veo? Vive tranquila. Pero dile por qué no lo veo. Cuenta la verdad. Tú dime. Desarrollate. Yo no lo veo porque ella no quiere que vea a mis hijos. Me prohíbe ver a mis hijos. Yo tengo mi vida de protección porque ella me la ha puesto. Pero contra ella, no contra tus hijos. Contra mí. Exactamente. Por eso, o sea, no tiene nada que ver entre ellos y dos. Pero yo le digo para salir, yo puedo salir con mi hijo, con el de 2 años. Pero el de 5 años no puedo salir. Claro, porque miren, hay un video que a mí me da mucha pena. Es un video donde Gabriela celebra solo el cumpleaños de tu hijo de 2 años. Vamos a ver. No. No. Vamos. Bravo. 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 Saben qué, me da pena. A veces, las personas nos ponemos como una coraza, ¿no? Y no queremos demostrar lo que realmente sentimos. Pero, ahí está Gabriela. Claro, vio el video. Y ahí es cuando uno siente, pues, como mamá. ¿Qué es lo que te duele, Gabriela? Que mi hijo necesita a su papá y está pendiente de ella. No, estás mal. Mi hija necesita a su papá y está pendiente de ella. No, estás mal. Tú no le vas a dar a sus hijos. Cállate. No le vas a dar a sus hijos. Cállate. ¿Sabes por qué no dejo ver a mis hijos? Porque él dice, no. Mis hijos tienen que acoplarse a donde yo vivo. Ella vive en la punta del cerro. En esa casa, cuando yo fui con mis dos hijos, nos votaron. Nos votaron, nos trajeron policía, me llevaron a la comisaría de Pallé, a mí y a mis dos hijos. ¿Tienes pruebas de esa? ¿Por qué? Porque la mamá de esta chica, ay, me viene a hacer problemas. ¿Sabes para qué fui yo? ¿Para qué me firmó un permiso para yo evaluar a mis hijos de viaje? ¿Cómo fuiste esa mi casa? Nada más. La única que fue gente y fue su puñada de ella. Una que me hizo entrar hasta su casa, ella me hizo entrar en la mesa. Ayer le mostré las pruebas. Le dije, mira, mira qué es el problema. Solo quiero que él me firme esto para irme de mis viajes. ¿Y no fuiste? Fuiste sola. Fuiste sola. Y la mamá estuvo ahí todavía. Saliendo de la comisaría, la mamá estuvo ahí. ¿Dónde estuvimos? ¿Allá estuvo ahí? No. ¿No estuviste en la comisaría? ¿Fuiste con los papeles de Luis a denunciarme? Después. Porque estábamos en el hospital. A ver, yo les quiero decir algo. Cuando una mujer, y esta es una historia que muchas mujeres y muchos hombres viven. Cuando las parejas se dejan de amar, tienen todo el derecho de poder conocer a otra persona y recomenzar una vida. Me parece bien y está bien. Pero la mujer que llega a la vida de un hombre que tiene hijos, tiene que entender que los hijos son primero. Eso es así. Exactamente. Y lo que muchas veces a la madre de los hijos le molesta es que sentir, porque también pasa, que sientan, estoy hablando de lo que ella está sintiendo. No digo que sea real. Lo que ella está sintiendo es que tú estás priorizando a tu pareja y no a tus hijos. Entonces, yo te quiero decir algo. En este país existen leyes. Tú tienes todo el derecho de ver a tus hijos. Y el tema también, Gabriela, es que tú también tienes que permitirlo. Y tienes que ser de alguna manera más flexible. Yo le digo, dame a mi hijo porque tengo privacidad para salir con mis hijos. No, vamos a los tres. Ella también quiere ir. ¿Tú tienes nada que hacer ahí? No, Andrés, ¿esta qué se sube? No, no, no. Y tengo pruebas. Tengo pruebas de conversaciones. La idea es esta. A ver. Yo como él tengo mi vida de protección. No, tengo conversaciones. Ya. Mi idea es que si él quiere salir con mis hijos, yo tengo que estar presente. Pero a ver. No a su costado ni tomando una foto de familia. Está siendo también muy rígida con eso. Está Sandra. Ah, que ingrese Sandra. Sandra es la tía de Luis. Ha venido también. A ver. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo el día de hoy porque lo que tú quieres es que él esté pendiente de tus hijos, ¿cierto? Que cumpla con su hijo. Que cumpla. Ya, está bien. Pero uno tiene que cumplir no solamente con dinero, sino con presencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Sandra. Gracias por venir. Es tu sobrino. Sí, primeramente vengo a jalarle la oreja a este chico de que la verdad que él tiene la culpa, todos los errores, todo lo que estamos pasando en la familia es culpa de él por elegir a esta mujer. La verdad. Es por elegir a esto porque en los tiempos que se conoce mi sobrino con esta mujer, tomó una mala decisión porque dejó a mi hermana que tuvo leucemia, la dejó por esta mujer. Esta mujer trató de manipularlo al tiempo de que él... ¿Estás hablando de su mamá? Sí, estoy hablando de mi hermana que es su mamá. No fue a verla al hospital ni nada. ¿Cómo no va a verla al hospital? No ha ido dos años, dos años internada en neoplástica. Me prohibió ir con mis hermanos, subir a mi casa. Dos años en neoplástica. Un ratito, no interrumpas. Es mentiroso. Pero yo tengo una cosa, Greita, de que Luis no ha ido. Yo a él le reclamo siempre eso, de que él no ha ido por dejarse manipular por esta mujer. Sandra, a ver, Sandra, aquí entrenos. A ver, ¿cuántos años tienes? 27. No puede ser. A ver. Si tu mamá está enferma en neoplásticas y evidentemente... Estamos hablando de tu madre. Exacto. Y tiene leucemia. Cuando tenía 18 años. ¿Cómo tú no vas a ir a ver a tu mamá y te vas a dejar manipular? A ver, entonces... Discúlpame, Andrea. Discúlpame, Andrea. Andrea, yo no lo manipulaba. Parece que iba a dormir afuera de mi casa. Mira, mira, un ratito. Te voy a decir una cosa. Ay, no, usted, señor, usted no sabe nada porque usted no vivió con nosotros. Esta es una persona manipulable. ¿Sabes qué? Nosotros las mujeres manipulamos a los hombres. Sabemos a dónde llegar. Sabemos cuando queremos algo. Y lo consigo. Ella ha hecho eso. No vengas a decirle a ti, Gustavo. Tú has sido una manipuladora. Yo no soy su mujer, señora. Ojalá sabes que te voy a decir una cosa. Yo no soy su mujer. Escúchame, hija, te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Acá hay una enunciada que ha venido. Ojalá que todos te crean lo que tú hablas. Ojalá que tus palabras sean verdades. Pruebas tengo. Todas tus palabras son mentiras. Lo único que deseo para ti es que tú te mediques, que alguien te vea, te ayude para tus hijos. Solamente acaba con esto. Deja ver esto, ¿no, mamá? Por eso me lo se han quitado. ¿Por qué no lo dejaste ver a mi sobrino, a su mamá? De una buena mujer. ¿Por qué no le dijiste esto? Vamos a ver a tu madre. Se está muriendo tu madre. ¿Tú le dijiste algo? ¿Conoce a mis hijos? ¿Conoce a mi hijo? No, pero se va a atacar sin nada. No, no sé. Mira, mamita. Entonces, deja de... Evita hablar de mis hijos. No te tengo sin... Ya, Gabriela, sienta que no. No, yo no tengo mis hijos. Pero retrocede. A Gabriela, nunca te he dicho nada. Nunca me he metido contigo. Pero bien con las fuerzas de mi casa. Ya, pero no lo conoces. Sí, pero si sabes manipular, si sabes hablar, si sabes hablar, si sabes que vas a conocer. Así no se puede hablar, porque es una persona problemática. A ver, Luis, pero no puede ser lo que está diciendo tu tía Sandra, pues que finalmente te dejan manipular. Entonces, supuestamente, lo que está diciendo Sandra es que te dejan manipular por Gabriela y que Gabriela te dice... Me chantajeaba, me chantajeaba. Espérate, espérate, pero entonces eres un... Perdóname, un pelele. Exactamente. No eres un hombre. ¿Qué te pasa? La que está de tu tía también lo manipula. ¿Qué te pasa a ti? Sí, que una mujer te va a decir, no visites a tu madre que está con leucemia. Yo tenía 19 años. Ya eres grande. A los 19 años eres grande, eres un adulto, eres mayor de edad. Pero Andrea, nosotras las mujeres somos... Sí, pero a ver, pero vamos a que no todos los hombres se dejan manipular y primero es tu mamá. Y mira lo que está pasando el día de hoy, ¿ah? Tú lo que me estás diciendo y estás aceptando es que tu pareja en ese entonces te decía que no vayas a ver a tu madre que estaba muriéndose, perdóname que te lo diga así, en neoplástica con leucemia y tú no ibas porque una mujer te decía que no vayas y ahora entonces uno podría pensar que tocó al pareja, te dice, entonces, no, tus hijos, no, no veas a tus hijos. Entonces, mamá, mira. Yo siempre le digo, vaya a ver a tus hijos. Mi familia sabe cómo, ella adelante de mi familia también. Pero tú entiendes, tú entiendes que, a ver, ¿tú cuántos años tienes? 24. 24. A los 19 años, si tu madre, Dios no quiera, está con leucemia en un hospital muriéndose y viene tu pareja, Luis, y te dice que no vayas, ¿tú qué haces? Me voy. Entonces, pues, entonces, ¿y tú estás aceptando eso? Él ha aceptado eso. Entonces, ¿cuál es tu escala de prioridades? Él no tiene amor ni amor. Porque tu madre es tu madre, ¿ah? Sí. Tu madre es tu madre. Y ella... Y tus hijos son tus hijos. Ella ha hecho eso. Sí, yo sé que cometió ese error. Tus hijos son tus hijos. Y él se ha dejado manipular. Ya, pero entonces, de repente, digo, yo, Sandra, está haciendo lo mismo ahora. Por eso es lo mismo. Es lo mismo, porque hablamos de los hijos ahora, probablemente tu mamá ya no está. No está, mi hermana. Y hay cosas que uno no puede reparar, acciones y decisiones que uno no puede reparar. Pero hay pruebas donde yo le digo para que me dé a mis hijos. Sí, pero estamos hablando de que aquí lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo. Que ingrese Pilar. Pilar es la tía de Luis. Claro, a veces las historias también se repiten. Y miren lo que te está diciendo Sandra y está pasando lo mismo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Andrea, mire, yo me voy a Estrella. Yo te voy a decir algo, Estrellita. Deberías de quererlo tanto, mi sobrino, para que aguantes todo este drama, este tema, todo esto. Yo, a tu lugar, yo no haría eso. De verdad, yo no haría eso. Porque comerte problemas ajenos que no vienen, no tienen ni hijo ni nada. Imagínate, de verdad que yo quererlo tanto a mi sobrino, yo te digo, tú deberías de quererlo tanto a mi sobrino para que estés en este tema. Bueno, lo debe querer bastante. De verdad, de verdad. Porque al final ella tiene los 24 años, se está, uy, asumiendo un problema, tremendo problema. Que no es, se está comiendo, pero no es la misma chica, no es la misma idea. Ahora me voy con ella, Andrea. A ver. ¿Ella? ¿Sí se conocen ustedes? Yo, sí, ella sabe quién soy yo. Ella ha venido borracha a mi casa, tres de la mañana, ha venido con una moto, hace... ¿Abril? Abril, más o menos. Sí, el día que... Porque ya estaban separados. Sí, cuando él se fue. ¿Sí? Sí, cuando él se fue. Venía a mi casa, vi propotente, borracha, venía a mi casa, una o dos veces. Venía, no, señora. Vino una vez, no mientes. Dos veces, mamacita. Dos veces he ido, una vez. Oye, dos veces ha venido a mi casa. Me hubiera denunciado dos veces. ¿Y por qué no vemos a tus hijos? Por ti no lo vemos a tus hijos. Por ti no lo vemos a tus hijos. Mira, lo único que yo quiero acá, mira, lo único que yo quiero acá, es que tú... ¿Qué le ha dado la prueba? La ve de... ¿Por qué tú le firmaste a otra persona a su hijo de mi cabrino? ¿De quién me estás hablando? De tu hija, Pedro, de tu hija mayor. Si es que está ahora, lo dejó firmar por él. Así que él la ha dejado firmar. Él la ha dejado firmar. Yo le he dejado de un momento firmar a nadie. No ofendas. Él está ahora. Soy su tía. Lo es. No estará su mamá, pero soy su tía. Lo es. Ahora estará. A ver, yo le voy a pedir algo a Pilar y a Sandra como personas más mayores. ¿Por qué no tienen nada que ver? Yo le he venido con una moto. Borracha, señorita Andrea. Y ese está en el trámite. A mi casa ha venido borracha. Gabriela, escúchame. Escúchame. Acá no se trata de sacar a nadie. Yo quiero tratar a todos con respeto. Es que no es justo. Es que no. Acá no se trata... Acá lo que tiene que ser justo es que tus hijos... Ves, todos chocan conmigo. Ninguno pelea por mis hijos. Pero si están diciendo... No, es que ninguno los conoce. Ella no conoce a mis hijos. ¿Por qué no los conoce? Mira, esa señora fue a mi casa a reclamarme. Pregúntale, ¿por qué no los conocemos? Eso es lo que no entiendo. A ver, te explico, Andrea. Te explico, Andrea. Dame un segundo. Si tú has tenido... Quiero que hable Luis. Tú has tenido una relación con ella de siete años. Ellas dos son familia tuya, ¿verdad? Son las hermanas de tu madre, ¿cierto? ¿Por qué no conocen a tus hijos? Cuando había reuniones de mis tías, cuando había cumpleaños, yo le decía a Gabriela, voy a llevar a mis bebés para la reunión. ¿Cuál bebés? ¿Sería una nomás? A mi bebé, a la... De cinco años lo quería llevar a la reunión y no me permitía llevar a mi hija. Pero tú, tú... A ver, no entiendo. Tú... Y tú no tienes votos. Ella me chantajeaba. Tú no tienes votos. Tú no opinas. No, está bien, Andrea. Él no tiene... Ella me chantajeaba. Son mis hijos y yo quiero que mis hijos conozcan a mi familia. ¿Cómo no? Andrea, ella me chantajeaba porque mi hija, la de cinco años... No tiene mi apellido. Y ahí en segundo... Decía, tú te vas con... Te pongo una denuncia por secuestro. ¿Pero qué tienes un... ¿Qué clase de relación has tenido tú? Eso fue, Andrea. Qué horrible. Es la que manipulaba todo en ella. Mira, Andrea, él crea que se hace un mundo y te ha engañado a ellas y a ellas. ¿Y por qué no iba a haber... No, porque... No, señor, usted no sabe porque usted no vive con nosotros. No, dime a mí, dime a mí. ¿Por qué tus hijas... Escúchame, ¿por qué tus hijas no conocían a la familia paterna? Mira, cuando vivió San Julio de Ligancho, había reunión. A él lo invitaban, solo a él. ¿Sabes por qué? Porque sabían cómo eras tú. Por favor, cállate, porque también no me conocían. Porque sabían cómo... Porque tú le faltaste el respeto a mi mamá. Ellos también me hacían una independencia. Ah, bueno, pero escúchame, ¿qué tiene que...? Entonces tú decías, si no voy yo, no van mis hijos. No, 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 no. Entonces... Él siempre me dice... Porque me imagino que hay primos, tío, ¿no? Nada, Andrea, está mintiendo. Él me decía así bien claro. Me iba a sacar el Ligancho. Es mentira. Me invitaban a él. Gaby, a mí solo me han invitado a mí. A ti no. Ah, ya, vete solo. Pero, ¿qué relación? ¿Tóxica han tenido ustedes? No es tóxica, sino que acá la señora... ...decían, ay, porque tiene hijos de diferentes hombres. Ay, no. Debe ser vivazas, vividas. Pero no saben que... Ay, no, de verdad. Ella también tiene hijos de diferentes hombres, ¿no? Ya, pero acá no se trata de juzgar a nadie. Es que ellas decían así, porque él mismo me lo decía. Deja de faltar el respeto. Gabriela, Gabriela, escúchame. Acá no se trata... No se trata de que... Hay que respetar además a los niños y no decir que tienen hijos de diferentes hombres. Es que ellas decían eso. Ya, pero escúchame. Lo que quiero que me entiendas es algo. Lo que quiero que entiendas el día de hoy es que tenemos que llegar a una solución. ¿Está bien? Porque para eso has venido. Ingresa el doctor Miguel Alegre. Acá tenemos que llegar a una solución. De verdad, se los digo a ustedes dos. Hay dos niños en esta historia. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Miguel Alegre. Buenas noches. Cada quien tiene una historia distinta. Ellos dicen evidentemente que no comenzó esta relación con una infidelidad. Gabriela dice que no, que eso es mentira. Y cada uno tiene una versión de los hechos. Lo cierto es que hay dos niños. Acá hay dos niños en esta historia. Y al final los niños son los que más sufren. Son los que más sufren. Creo que a veces también tenemos que, como personas, Gabriela, por más que tengamos resentimiento y tengamos mucha rabia, y yo entiendo la rabia que puedas tener, en algún momento tenemos que parar, soltar y decir, ¿sabes qué? A ver, sigo con esta rabia, sigo almacenando cólera, o sigo con este resentimiento, o paro un rato, freno un rato y digo, a ver, ¿qué es lo que me une a él? Dos hijos. Eso es lo que te une. Es que sí había eso. ¿Entiendes? Él se fue de la casa. Nunca había eso. Él venía a mi casa, tranquilo. Él venía, lo visitaba a mis hijos, almorzaba con mis hijos. La relación cambió hace un tiempo. No podemos retroceder el tiempo. Tú me estás diciendo cambió. Cambió, pero éramos padres. Nada más. Ya, está bien, pero hay que volver a eso de una mejor manera. No puedo, André. Es que no se trata de lo que tú puedas. No puedo. Sí, tú sí puedes. Tienes que entender algo. Tienes que... Así como hablamos de prioridades, y hablamos de prioridades, y decimos que primero son sus hijos y después es estrella, también hablamos de las tuyas. Primero son tus hijos. Mis hijos siempre siguen primero. No, pues, pero tus hijos necesitan a su papá. Y es lo primero. Y te has puesto a llorar cuando has visto la imagen de tu hijo solo. ¿Y qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Que tus hijos necesitan a su papá. ¿Sí o no? No me cansé. Voy a estar rogando que venga. ¿Me has dicho o no me has dicho eso? Entonces, para eso, por eso te estoy diciendo, cuando te hablo de prioridades, ahí te digo, yo no digo que tus hijos no sean prioridades para ti. ¿Qué es malo, Trina? Les miente a mi hija de cinco años. Juega con sus sentimientos. ¿En qué sentido? Él es tóxico con mi papá. Es tóxico. Él se defiende, habla, les miente a ellas, pero no dice la verdad. Como les dice, voy a ir y no va. Sí, así no se ha tenido buen tiempo. Lo que a ti te duele es que promete y no cumpla. Y mi hija lo espera, se pone a llorar, y a mi hija ya se ha vuelto más dura, más fuerte. Lo ve, ahí no más. Entonces, vamos a hacer algo, porque eso también se puede, eso es lo que podemos nosotros comprometernos a través de un acta de conciliación. ¿Qué es lo que usted propone, doctor Miguel Alegre? Andrea, ya se interpuso una demanda de alimentos el 22 de agosto de este año. El juez ya admitió la demanda, ha fijado una pensión provisional, solamente provisional, de 300 nuevos soles, y la audiencia es para el 16 de enero. Pero les quiero decir a los dos que incluso si fueran a la audiencia, dentro de la audiencia hay una etapa de conciliación. Pero ¿para qué llegar o esperar hasta el 16 de enero? Hoy estamos ya en el mes 11 y podrían pues llegar ambos a un acuerdo para la pensión de alimentos, también se le dé la tenencia a la madre para que esté más tranquila y un régimen de visita para que el padre pueda vincularse con los hijos. Cuando hablamos de un régimen de visitas, es un día específico o dos o tres, no sé cuánto es lo que ustedes tienen que hablar, pero que tú no puedes fallar. Que si tú... Yo le pedí muchas veces... Escuchame un ratito, que si te dicen 10 de la mañana en punto, recoges tu hija, porque no se juega con los sentimientos de los niños, está a las 10 de la mañana bien parada esperando que el papá llegue. No 10 y 20, 10 y media, 11 y cuarto, no a la 10. Hay que ser respetuosos también con los niños. Y tú verás, pues dirás, bueno, si hay mucho tráfico, saldrás antes, pero hay que respetar eso, sobre todo por la relación que ustedes tienen. Entonces, yo sí les voy a pedir a ustedes dos, papá, mamá, estoy hablando de Luis y de Gabriela, que se reúnan saliendo de aquí inmediatamente con el doctor Miguel Alegre y conversen sobre ese tema. Y también les quiero decir algo, a ver si ustedes quieren. ¿Por qué no permiten que los ayudemos a ustedes con la doctora Marisol Pinedo, que es la doctora psicóloga del programa, y les dé una terapia a ustedes, converse con ustedes, y les enseñe a comunicarse mejor? ¿Están de acuerdo? Adelante. Eso va a ayudar a una mejor relación. Créeme, confía en eso. Gabriela, estás aquí. Confía en eso. En que te va a ayudar. No te, no te... Escúchame. A ver. A veces hay que también aprender a sanar. Con ella. Ella te va a ayudar. Con la doctora. Yo soy un psicólogo. Bueno. Pero no está de más. No es psicólogo. Está bien. Tú vas al psicólogo. ¿Cómo estuvieron? Ya, está bien que tú vayas al psicólogo, pero lo que yo te estoy planteando es otro tipo de terapia. También, adicional. Nunca está de más. Que simplemente les enseñen a comunicarse mejor. Hazlo por tus hijos. Yo sé que es difícil. Es un duelo que estás pasando. Y es un duelo que va a acabar en algún momento. No es un duelo. Yo he visto su pena. No, no hablo de él como un duelo de eso. Hablo de un duelo de familia, de lo que ha pasado. No estoy hablando de hombre. Estoy hablando de la familia, del hogar que construiste. Ya aprendí también a estar sola. Ya. Entonces, ahora tienes que ser una mamá flexible para que él pueda tener lo que... para que tus hijos tengan lo que tú quieres, que es la presencia del papá. ¿Está bien? Converse con el doctor Miguel Alegre. Gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Gabriel. Tanto conocerte. Gracias. Gracias, Estrella. También lo pueden conversar. Todo conversarlo con el doctor Miguel Alegre. Si quieren paz también entre ustedes. Gracias, Andrea. Gracias también. Quiero que ustedes entiendan algo. Esta es una historia de verdad. ¿Saben qué es lo que sucede? Que esta es una historia bastante común. Es una historia que la viven muchísimas personas. Recibimos cartas todo el tiempo, mensajes todo el tiempo en las redes sociales. La historia es como estas. Me separé, el padre de mis hijos prioriza a su pareja, no nos llevamos bien, yo no quiero que vean mis hijos o no me permite verlos. Miren lo que pasa. Pero todo esto puede parar cuando ambos, cuando ambos finalmente dicen, a ver, mis hijos, prioridad mis hijos. Para nosotros, para el programa, evidentemente, hacemos el programa por los niños, porque creemos que ellos merecen estar con su papá y con su mamá. Así que yo espero que el día de hoy eso suceda. Me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Chau.